Mi amigo, la gente que se está reinventando en Puerto Rico, que está pasando por esta pandemia y no se ha quedado en su casa sin hacer nada, que quedaron sin hogar o quedaron sin trabajo o se quedaron sin su negocio, le estamos dando la oportunidad aquí y esto es uno de los casos Cupcakes by Juni. Juni Let Matos es una joven de 22 años que ante la pandemia había comenzado su negocio realizando bizcochos para diferentes actividades. Debido a la pandemia y al lockdown, su negocio dejó de crecer. Es aquí cuando decide reinventarse creando mini Cupcakes y Cupcakes Kits para que los niños puedan usar su creatividad. No permitió que la pandemia limitara su sueño, la puede conseguir en las redes sociales que están ahí. Mira, Cupcakes by Juni. Están ricos, espectaculares. Nosotros vamos a una pausa, pero vengo rápido. Este es Puerto Rico, gana, vengo ya. Productor, déjalo ahí, déjalo ahí. Yo quiero, yo quiero.